Más de 2 millones de euros con el conocido timo o no tan conocido timo de la herencia falsa. ¿En qué consiste esto? Pues que a tu casa te llega una carta o un correo electrónico al ordenador en el que pone que eres beneficiario de una herencia por parte de un pariente desconocido. Te obligan a hacer una serie de pagos en concepto de tasas y gestiones. Entonces tú caes porque dices, hombre, si me va a pagar medio millón de euros porque tenía un tío en Brasil, pues yo pago mil euros. Y así fueron estafando a sus víctimas que evidentemente jamás recibieron esa soñada herencia. 23 personas han sido detenidas en Madrid, Ciudad Real y Albacete. Una máquina expendedora cualquiera, pero en estos estantes... Pueden encontrar chorizos, sajonias, lo moreado, churrasco, salchichón, hamburguesas de buey, de ternera... Ángel es el propietario de esta máquina. La ha puesto justo al lado de la carnicería que acaba de abrir en León. Sacar los productos es sencillo, lo mismo que en las expendedoras de toda la vida. Simplemente es meter las monedas. Por ejemplo, voy a sacar unas salchichas a la gabardina. Meto dos euros cincuenta que cuestan. Y simplemente doy al número de la selección, lo saca el producto, lo baja hasta la puertina y ya recogemos la compra. Un sistema que al parecer ha gustado mucho. Tienes pechugas, tienes churritas de sajonia, hay hamburguesas, hay chorizos, que cuando te ves apurada cualquier cosa de estas te vale. Para las personas que de hoy día que andamos con el tiempo tan apretado, pues en cualquier momento podemos salir y comprar estos productos. Pero, ¿y los precios? El mismo, creo que tengo la carnicería. Vengo a comprar hamburguesas de buey. ¿Y por qué no lo haces dentro? Porque hay mucha cola y tengo un poco de prisa, tengo que ir a buscar a la niña a la guardería y entonces la saco de la máquina. Y también es la misma calidad, todo carne de la montaña leonesa que Ángel envasa al vacío. La carne envasada al vacío dura hasta 20 días, pero yo la voy rotando cada dos días, día sí, día no, porque como se me acaba la asistencia la voy rotando. Pero envasada al vacío no tiene ningún problema y es un frigorífico igual que en casa. Y ahora la vemos llena, pero Ángel tiene que venir a reponer incluso los domingos, porque los fines de semana llegan a agotarse las existencias.